y por qué digo esto señores bienvenidos señores y señoras a cpi21 hoy tenemos un unboxing muy pegado para mí sobre todo pues porque llega aquí la capturadora que me he comprado luz acción una lgp es una vermedia y nada vamos a ver que trae y que domina graba full ajv así que ganitas de usarlo ya ganitas aquí tenemos la capturadora en una lgp light l310 a 1080 a ver si enfoca 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 le cuesta enfocar le cuesta enfocar pero ahí está vamos a ver que incluye tenemos aquí el instador y el instador tenemos un minuto bueno por atrás teníamos el primer ojitos 3 damos la vuelta buscamos el español y vemos aquí que está capturadora salió por esta hola esta capturadora 380p graba con un toque nada más indicado de leer acepta entrada y salida y hd y estos son los distintos modelos que tiene de grabar de 640x480 a 1920x1980 pero vamos a lo más esperado no sabéis la capturadora por donde por donde vamos a abrirla por aquí le damos aquí a nuestros ojos no podemos dientes de pego ahora si por el diente viene la calma la capturadora la capturadora aquí está aquí está la capturadora Con los conectores, todos HDMI, los puertos de audio y el cable que va a ir al ordenador. Aquí el clic para empezar a grabar, seguimos sacando y tenemos el cable, el cable que va de la capturadora A ver, vamos a darle bien, el cable, el cable que va de la capturadora al USB. También instalación y todo lo que tengamos que aprender sobre esta gran capturadora, la vermedia. Puerta USB, el indicador LED se ilumina en color azul cuando el dispositivo esté listo, etc. Aquí está más o menos estructurado como deberíamos de tener la instalación para el PC con la capturadora. Que es preciosa, preciosa, pero preciosa. No me da sola. Mira que bonita es, mira que bonita es, pero mira que bonita es, pero mira que bonita es. Que preciosita. Súper ligera. Ligera. No, que pasa. Súper ligera. Un cortable, chiquita. Un diseño muy original, bonito. Negro, aquí como si fuera el negro. Aquí está listado. En el carbón, pues. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Bueno, pues aquí se puede observar cómo funciona perfectamente la capturadora. En fútbol LED, la verdad que está muy bien como se ve. E iba a jugar un partidito rápido contra el Barça, ¿no? El primero que encontré. Y, por supuesto, el Real Madrid. Aquí se puede ver a Cristiano Ronaldo con Busquets. Y va a ver mi dirección de equipo, a ver si estaba Isco. El se llama Bale, Madrid, Cross, Marcelo, Seguro, Barán, Carvajal y Navas. Perfectamente. Ok. Ajustes de juego solo iba a cambiar un poquito los minutos. No cambia ni la dificultad. Y aquí me dicen, pues, si cambia la dificultad, según vaya jugando, ¿no? Pensé un poco, porque en realidad solo quería hacer el vídeo. Y nada, aquí puse hacer regates con Cristiano. Bueno, bueno, no recate, sino delirme con Cristiano a las varas esas. Se ve súper bien. Cristiano armándola ahí contra varas gigantes. Y completamos. Vale. Seguimos. El partido empieza, ven, se llama para Cristiano. Cristiano la coge, una ruleta, se dispara para tirar y... Fuera. Bueno, primer partido Cristiano. Bueno, ahí va Cross. Cross para Isco. Isco la pega. Pero toca en un defensa. Isco se lamenta. Y aquí vamos a ver cómo Cross. La tira para Barán. Barán que se va. Que uno, que se va de dos. La pone y Benzema solo. Remata gol, mirando para arriba, para el cielo. Y su celebración de Benzema. Bueno, aquí vemos cómo el Barça me iba ganando ya 2-1. Con otro gol de Messi que no se pudo grabar. Y aquí el penalti de Barán sobre Suárez. Que le cuesta pues la tarjeta roja. Y aquí va Messi contra Navas. Y... Messi, Messi. A las putas nubes de Messi. Racky sinceramente dice, pero este tío es tonto que cojones. Par Итак. Par ¡Suscríbete al canal!